Vamos a ver el hiperpartoidismo terciario. Hiperpartoidismo terciario es decir, el paciente va a tener un aumento de la liberación de la paratormona, pero se va a presentar en pacientes que ya tienen falla renal refractaria. O sea, ya en el video anterior vimos falla renal como causa de hiperpartoidismo secundario. Aquí el paciente va a tener falla renal, en donde el paciente ya es como si liberara la paratormona de forma autónoma, independiente de la concentración de calcio que tiene el paciente. Entonces, voy a explicar. Primero vamos a repasar la falla renal como causa de hiperpartoidismo secundario para que quede claro cómo eso puede progresar al hiperpartoidismo terciario. Entonces, en el video anterior vimos que en la falla renal vamos a tener un aumento de la concentración de fosfato porque no se está pudiendo excretar el fosfato por la falla renal y dijimos, esto nos va a producir una hipocalcemia. Y como tenemos hipocalcemia, la respuesta es, para tratar de aumentar la absorción, la reabsorción de calcio, va a aumentar la paratormona. Entonces dijimos, falla renal hace hiperfosatemia, esto hace hipocalcemia y esto hace un aumento de la paratormona. Y dijimos, ¿cómo tratamos la falla o cómo tratamos el hiperpartoidismo secundario por causa de falla renal? Dijimos, le vamos a dar CBNM para disminuir la cantidad de fosfato. Y si al paciente le podemos llegar a corregir los niveles de fosfato, o sea, que baje el fosfato, entonces ya no vamos a tener hipocalcemia, ya no vamos a tener hipocalcemia, el calcio aumenta y entonces la paratormona se corrige, porque lo que estaba ocasionando la hipocalcemia era el aumento de fosfato. Entonces básicamente, eso fue lo que vimos en el video anterior, falla renal da hiperfosatemia, eso hace hipocalcemia, eso termina con un aumento de la paratormona. Si tratamos el aumento del fosfato, se corrigen los niveles de la paratormona. Siamos CBNM, disminuye la concentración de fosfato, por tanto, aumenta el calcio y entonces van disminuyendo los niveles de la paratormona, o sea, se va corrigiendo el hiperpartoidismo secundario. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente tiene falla renal de larga duración? Entonces, aquí lo que va a pasar es, mientras más falla renal tenga el paciente, sí es cierto que más fosfato va a tener el paciente, porque es menos fosfato que va a excretar, pero también es cierto que es menos calcio que el paciente puede excretar. Entonces, va a aumentar la concentración de calcio, poco, pero va a aumentar la concentración de calcio. Pero este paciente es, digamos, es un trastorno sobrepuesto en el ya trastorno que tenía el paciente. O sea, ¿qué trastorno ya tenía el paciente? Era un paciente que tenía falla renal, que por el aumento de la concentración de fosfato tenía hipocalcemia y por tanto tenía un aumento de la paratormona. Si continuamos con la falla renal, finalmente vamos a tener hipercalcemia. Vamos a tener hipercalcemia porque ya va a ser a tal grado la falla renal que no se va a poder excretar el calcio y entonces va a aumentar la concentración de calcio. Pero aquí ya las glándulas paratiroides están o tienen tanta hiperplasia que ya es casi como por sí solas, casi independientemente, casi independientemente de la concentración de calcio, el paciente va a secretar la paratormona. Entonces vamos a pensar como que el hiperpartirismo terciario va a ser por falla renal de larga duración en donde es a tal grado la falla renal que no es que tengamos hipocalcemia, sino que tenemos hipercalcemia pero sobrepuesto en un paciente que antes había tenido hipocalcemia por la hiperfosfatemia y en respuesta a la hipocalcemia que había tenido tenía un aumento de la paratormona y entonces ya el paciente tiene hiperplasia de las glándulas paratiroides, produce la paratormona y cuando llega el momento de falla renal súper súper severa, en donde ya viene con hipercalcemia ya aparece entonces, este es un paciente que está produciendo mucha paratormona. Entonces, ¿qué encontramos en el estudio de laboratorio? Encontramos un paciente que tiene falla renal de duración crónica con hipercalcemia y con un aumento masivo de la paratormona. Este es el hiperpartirismo terciario que se va a dar por falla renal refractoria, o sea, falla renal que no la hemos podido controlar a tal grado que ya no tenemos, ya los que tengamos hipocalcemia por el aumento del fosfato, seguimos teniendo aumento del fosfato, pero ya es tan severo que ya no podemos excretar calcio. Entonces, sigue aumentando, o digamos, aumenta el calcio, a pesar de que el paciente ya estaba produciendo muchísima paratormona y entonces el paciente, ya aunque tenga hipercalcemia, ya era tanta la hiperplasia que teníamos, que el paciente es casi como si de manera autónoma, independiente de la concentración de calcio, está produciendo la paratormona. Entonces, ¿qué encontramos? Hipercalcemia con un aumento masivo de la paratormona. Entonces, no es así, eso lo voy a decir una vez para no confundir, pero vamos a pensarlo como que es que el paciente tenía falla renal, tuvo hiperpartirismo secundario, y digamos que es como si sobre esto se le hubiera añadido un hiperpartirismo primario, porque recordemos que en el hiperpartirismo primario es un paciente que tiene adenoma o hiperplasia de las glándulas paratiroidas, y entonces de forma autónoma se está produciendo paratormona y paratormona, independientemente de la concentración de calcio que se tenga. Vamos a pensar que aquí es similar, era ya tanta la falla renal que tenía el paciente, que tenía falla renal, por eso tenía un aumento del fosfato, por eso tenía una disminución del calcio, y eso hizo que el paciente tuviera tanta hiperplasia de las glándulas paratiroidas que se produce paratormona. Y ya va a ser a tal grado la falla renal que vamos a tener finalmente hipercalcemia porque no se puede excretar el calcio, pero ya era a tal grado la hiperplasia de las glándulas paratiroidas que teníamos que ya es como si de forma autónoma, o sea, de forma independiente de la concentración de calcio, el paciente está produciendo paratormona. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.